Y quiero que den un fuerte aplauso a Andrés y Frank. Por quinta vez consecutiva, es la quinta vez, el mejor parque de Europa, señoras y señores. Last year it was called Revolution and this is the second award for the best show in an European theme park. And also to the Art Director of Port Aventura World, Gianfranco Bolini. Un fuerte aplauso a nuestro Director Artístico Gianfranco Bolini. Gracias a vosotros, un abrazo de conocimiento a todos, agli artisti, agli coreografi, agli captanti, agli eco di… Bruno Mars? De Jazz Brown, alico de Jazz Brown, a todos estos artistas de la Etiopía y de la Rusia. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. ¡Gracias 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 a vosotros.